Hola, la riqueza de la vida y la riqueza de la mente a través de Atomi, esta es Sharon Roadmaster Nsube, quien está trabajando arduamente para brindarle a la gente. Atomi es mi esperanza. Conocí a Atomi cuando realmente estaba luchando. Ahora a través de Atomi estoy viviendo una vida más feliz que nadie. Creo que el negocio de Atomi es así. Cuanto más lo haces, más agradecido estás. He hecho muchas cosas diferentes en mi vida. Es la primera vez en mi vida que estoy tan agradecida. Es un negocio realmente emocionante. Por eso le digo a mucha gente, quiero entregar el mensaje de esperanza de Atomi. Conocí a Atomi a través de un conocido por casualidad. En ese momento llevaba a un restaurante con mi esposo. Empecé a usar los productos de Atomi por recomendación de mi hermano menor. El trabajo en restaurantes es muy difícil y la hemoglobina no se produce de forma congénita. ¿Es porque tengo una enfermedad? Cuando siempre estaba pasando por un momento difícil, ese amigo me dio jebojim. Lo tomé constantemente durante unos seis meses. Sentí mucha mejoría en la fatiga crónica y la anemia. En particular, las encías que siempre estaban hinchadas y sangraban se trataron con Atomi Toothpaste Plus y un cepillo de dientes. También experimenté una disminución gradual en la cantidad de hinchazón y sangrado. Porque tengo tal experiencia, al igual que mi familia, a las damas que ayudan en el restaurante, recomiendo los productos de Atomi. Entonces, el dinero sigue llegando a mi cuenta bancaria. En ese momento no sabía mucho sobre el negocio de Atomi y solo recomendaba los productos de Atomi que usaba y me gustaba compartir con las personas que me rodeaban. Hubo muchas invitaciones para iniciar un negocio de Atomi, pero si alguna vez hago un negocio de Atomi, incluso si no es así, siempre estoy cansado de trabajar en un restaurante. No me gusta porque tengo miedo que me inviten a ir al seminario. Cada vez que tenía tiempo, comenzaba a escuchar las conferencias de Atomi en YouTube por mi cuenta, escuchando la primera conferencia de tres meses de Imperial Master, Young Soo Kim, quien era Royal Master en ese momento. Si este negocio es solo para consumidores como yo, tal vez estén diciendo, ¿es realmente posible el ingreso del sistema? Tengo la idea. Y para cuando pienses... El restaurante que dirigía a mi marido quebró justo a tiempo. Fue una crisis muy grande para nuestra familia en ese momento, y fue un momento muy difícil, pero ahora que lo pienso estoy muy agradecido. Mi esposo había fracasado en demasiados negocios antes. Apenas pagué mi deuda mientras dirigía al restaurante. Otro fracaso comercial. Pensé para mis adentros, ya no puedo vivir con esta persona. No podía soportar decírselo a mi esposo, pero incluso pensé en divorciarme. Cuando estaba tan desesperado de repente, pensé en Atomy. Ah, tal vez Atomy pueda cambiar mi vida. Invitado a seminario de un día y Academia de Éxito, conferencias sobre el escenario de vida del fundador Angel Pack, escuchar muchas historias de éxito, yo también puedo hacerlo. Elegí este negocio como mi último trabajo. Estaba seguro de que podría tener éxito. Empecé el negocio de Atomy allí mismo, y tan pronto como comencé, me convertí en una self-master, y pude venir a este lugar. Es porque siempre he estado haciendo cosas solo mientras hago negocios con Atomy. Pasé por pruebas y errores grandes y pequeños. Lo que más aprendí de él, sinceramente por el crecimiento de nuestros socios, ¿cómo puedo ayudarte? Siempre era cuestión de pensar y encontrar la manera. El negocio de Atomy es juntos y juntos. Lo hacemos con nuestros patrocinadores, lo hacemos con nuestros socios, y es un negocio que avanza y triunfa en conjunto. Mirando a mi patrocinador que está en constante crecimiento, tan seguro de mi éxito, los socios también piensan, soñaré con el éxito a través de mi crecimiento. Siento una gran responsabilidad. Por lo tanto, para el crecimiento de los socios, ¿cómo puedo ser más útil? Siempre estamos pensando y corriendo juntos en el campo. Siempre les digo a mis socios que deben tener su propia historia. Si la experiencia es difícil para ti, incluso a través de tu familia, debes tener una reseña del producto. Sólo el reconocimiento preciso y la experiencia del producto le darán confianza, porque es el poder de convencer a los demás. Especialmente en el caso de los cosméticos, los socios primero te sugiero que lo pruebes tú mismo. ¿Cómo puede hacer negocios con Atomy sin experimentarlo usted mismo? Es por eso que nos esforzamos por asegurarnos de que nuestros socios entiendan completamente el producto y vean la diferencia en su piel a través del producto. Los socios que han experimentado por sí mismos confían en la entrega de productos. ¿Por qué? Tu confianza en el producto y tu cambio. Porque puedo mostrarte. No hay mejor ejemplo que ese. Cuando los patrocinadores ven crecer y ascender a sus socios. Estoy más feliz que cuando me ascendieron, así que estoy conmovida hasta las lágrimas. La razón también es que no hay éxito sin servicio. Creo que es por el genial plan de compensación de Atomy. Hago mucho la comparación con el rey mono. Cuando el rey mono se arranca el cabello y lo sopla, como un grito para luchar contra un enemigo, al igual que copia innumerables reyes monos y lucha juntos, debido a que este proyecto es una exposición grupal, es mejor que cualquier otro negocio que deba hacerse solo. Mucho más probable que tenga éxito. Creo que esa es también la razón por la cual deberías elegir Atomy como tu negocio. He vivido mi vida repitiendo éxitos y fracasos. Pero después de comenzar este negocio de Atomy, el miedo al fracaso se ha ido. Juntos y juntos. Si trabajamos juntos, este negocio nunca fallará. Estoy seguro. Porque no hay lugar para comprar estos buenos productos más baratos que Atomy. Atomy es una empresa que no tiene más remedio que ganar. Poder hacer mi propio negocio sin capital, creo que es un negocio con mucha competitividad en estos tiempos difíciles. Atomy prepara una mesa muy buena para los negocios, y somos un negocio que solo necesita una cuchara. Es por eso por lo que puedo comenzar fácilmente incluso para los jóvenes. Mis hijos y los hijos de mi pareja nos estamos preparando para un negocio invitándolo a conocer el negocio de Atomy. Creo que es un negocio de plataforma que es muy adecuado para la era que se avecina. Los tiempos son tan oscuros ahora, los puestos de trabajo están disminuyendo gradualmente debido a la cuarta revolución industrial. Porque vivimos en tiempos inestables. Le digo a la gente que me rodea que el negocio de Atomy no es necesariamente mi trabajo principal, incluso si es un trabajo secundario estoy gritando en voz alta para aceptarlo. Mucha gente sabe que estoy a través de Atomy. Espero que compartas la esperanza que has experimentado. Yo, que no tenía esperanza para el futuro, encontré esperanza y sueños a través de Atomy. Ahora, uno por uno, estamos logrando. Cosas que no podía haber soñado si no hubiera comenzado Atomy. Eso es lo que estamos haciendo uno por uno. La mayoría de los problemas en la vida familiar, esto se debe principalmente a problemas económicos. Ahora, gracias a Atomy no existe tal discordia y tenemos una familia en la que siempre podemos sonreír. Creo que eso es lo que más agradezco mientras trabajaba en Atomy. Mirando hacia atrás, se debió a los frecuentes fracasos comerciales de su esposo. Pensé que era la mayor víctima, pero no lo era. Más que nadie, mi esposo debe haber sufrido más. Así que ahora, de la presión de ser el cabeza de familia a mi esposo, quiero dejarlos graduarse y hacer las cosas que quieren hacer. Debe haber sido posible gracias a Atomy. No solo el futuro de nuestra familia. Me ocupo de los gastos de manutención de todos los meses de mi hermana mayor, quien no goza de buena salud, y Atomy que puede ayudar a los padres incluso en su vejez. Muchas gracias. El sueño de la obra misionera que siempre estuvo en mi corazón, ahora está soñando poco a poco. El sueño de enviar misioneros que quería hacer desde que era joven, estoy tan agradecida de que esos sueños ahora se están acercando. Llevando a cabo misiones en China y Corea del Norte, que se llevaron a cabo solo en el corazón. Ahora nos estamos preparando para hacerlo realmente. Actualmente, actualmente también tenemos como objetivo patrocinar a mil niños. Tengo un sueño propio para mí mismo que ha sufrido hasta ahora. Es hacer una peregrinación a Tierra Santa lentamente, sin importar el tiempo y el dinero. Y en estos días, la vida mensual es una tendencia. Cuando estuve en Hisham, fui solo durante 10 noches y 11 días. Viajar a Europa, que siempre ha sido una pena con tiempo económico. Con mi marido, que nunca ha hecho un viaje como es debido en mi vida, yo también tengo un sueño para un viaje de un mes. Además, tengo muchos socios en el extranjero. Cuando termine la corona, nuestros jefes asociados también lo apoyarán. Sueño con una vida maravillosa donde el trabajo sea viajar y el viaje se convierta en trabajo. Mucha gente dice que no hay esperanza en esta era. Solo estoy suspirando que no sé qué hacer con mi vida. Quiero dejarles claro. La crisis es una oportunidad y cuando conozcas a Atomy, verás esperanza. Mis ojos brillan cuando veo gente haciendo negocios con Atomy. Muchas oportunidades se presentan en la vida, pero muchas personas aprovechan la mayoría de ellas. Vivo perdiéndome. Realmente espero que no te pierdas la oportunidad de Atomy. Espero que sueñes a través de Atomy y hagas realidad tus sueños. Hasta ahora era Sharon Roadmaster y un sube. ¡Gracias!